Hola desde el supermercado. Aprendamos el nombre de las frutas y verduras. Hola desde el supermercado. Aprendamos el nombre de las frutas y verduras. Aquí llegó y ya lo siento. Lo que te he traído es sentimiento. La llama que no apaga el viento. Que quemará en la noche. Rico está un gusto, un caribeño. Perejil, remolacha, lechuga, patatas, berenjena, calabacín, zanahorias. Manzana, platanos, limón, naranja, pomelo, sandía. Si las mueres... ... ... ... ...